En los próximos minutos, usted podrá participar en el Gobierno Municipal. Bienvenidos a Propuesta Vecinal, un programa que defiende los intereses vecinales. Buenas tardes, Iván Franciscovich. Ya estamos en comunicación con el señor Javier Zulca, quien es precandidato a la Alcaldía de los Olivos por el Partido Demócrata Verde. Señor Zulca, buenas tardes. Sí, hola Iván, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Correcto. Aquí en Propuesta Vecinal queremos escuchar cuáles son sus propuestas para que usted pretende llegar al sillón municipal de los Olivos. Actualmente usted es regidor en la comuna. ¿Esta es su primera gestión como parte del Consejo Olivense? Sí, así es. Actualmente soy regidor de la Municipalidad del Distrito de los Olivos. Presido la Comisión de Desarrollo Urbano, Transporte. Estoy también en parte de todas las comisiones del Distrito de los Olivos también, ya que mi jerarquía es ingeniero civil. Soy el único profesional en la gestión municipal, realmente en el Consejo Municipal, y eso me da una trayectoria de poder estar constantemente al costado del vecino, escuchándole sus problemáticas. Bien, ¿usted llegó al municipio en la lista del actual alcalde Felipe Castillo? Sí, así es. Yo soy parte del oficialismo, pero llegué, creo, más que todo por mis años en tema de labor social, que ha sido siempre a nivel nacional mediante los programas de televisión. Bien, ahora, usted es regidor y ahora quiere ser alcalde. La pregunta que le hacemos rigor a todos al inicio es ¿por qué quiere ser autoridad edil en el distrito? Cuéntenos. Bueno, hay muchas necesidades que nos han convierto al día de hoy en el Distrito de los Olivos. Sabemos que a nivel nacional, pues, la inseguridad ha crecido enormemente. Lamentablemente nuestras autoridades realmente no han puesto énfasis a eso. El trabajo preventivo siempre debe ser el causal inicial para realizar, pues, en este caso, toda la gestión de cualquier municipalidad. Yo creo que muchos alcaldes no se proyectan a realizar ningún tipo de trabajo. Creo que a veces de la suerte prácticamente no son alcaldes. Y eso no debe ser realmente. Uno debe prepararse y conocer la realidad de su distrito, como me ha tocado el día de hoy a mí. Los vecinos de los Olivos y cualquier vecino a veces no entiende que la función de un alcalde es ejecutiva y la regidor fiscalizar. Sin embargo, usted forma parte del consejo actualmente y también que nos están viendo el vecino olivense dirá Bueno, pero señor Zulca, se está quejando quizás de la gestión del alcalde de Castillo, que no ha sido eficiente con seguridad ciudadana. ¿Qué puede diferenciar si usted es electo alcalde con la gestión en el actual burbomaestre? Bueno, mi trabajo, como siempre, como todo emprendedor y empresario, como un digno representante del Distrito de los Olivos, es de gestionar. Nosotros sabemos que mediante la gestión podemos desarrollar muchas más actividades y podemos incrementar, pues, ¿no?, las necesidades y reducir, más que todo, estas necesidades que van siendo el Distrito de los Olivos. Mediante ello, yo he presentado varias propuestas siempre a nuestro alcalde para que vaya tocando las puertas. Porque, justamente, el alcalde tiene que ser el primer gestor a desarrollar un distrito, y de ello va de la mano, de trabajar de la mano con los ministerios y con el gobierno central. Pero si uno está muy cómodo, así como el día de hoy, en un sillón, pues, realmente nunca va a desarrollar nada. Y eso es lo que yo propongo, justamente, en mi gestión, de gestionar constantemente, ir tocando todas las puertas necesarias del gobierno central para traerlos a mi distrito, a los Olivos. Es decir, usted está, prácticamente, diciendo de manera indirecta que el alcalde Castillo está sentado en su sillón, en su escritorio, en esta quinta o sexta gestión que tiene él, ¿no? Sí, es cierto de hacer esta gestión. Lamentablemente, pues, ¿qué le puedo echar la culpa? Ya que le dice que la culpa es realmente de la pandemia. Yo no creo porque realmente yo he estado estos dos años activo en esta pandemia. Hemos estado trabajando con los vecinos, gestionando cualquier tipo de labor que sea beneficio del distrito, y lo hemos logrado con éxito con los propios vecinos. Inclusive, fuimos los pioneros en el tema de los mercados itinerantes para el distrito de los Olivos en la pandemia, y luego, de ahí, lo desarrolló, pues, la municipalidad, y me alegro mucho, realmente. Pero eso es lo que debe hacer una gestión, gestionar, justamente. A ver, entonces, usted tiene información de primera mano, porque actualmente forma parte del Consejo Municipal, participa en los debates, Seguridad Ciudadana, la Jefatura le informa al Consejo, ¿cuál es el trabajo que se realiza el plan? Por ejemplo, para conocimiento de los vecinos de los Olivos, ¿cuántos serenos hay en el distrito? ¿Cuántas camionetas funcionan sí o no? Cámaras, si están activas o no, inclusive, si hay dromos o no, porque el alcalde de Castillo está, hace bastante tiempo, mutis, como se dice, pero qué mejor que usted le cuente a los vecinos cómo está este trabajo Seguridad Ciudadana y qué se puede hacer y qué no. Mira, te comento, a raíz de las constantes denuncias que se han ido realizando por mi persona en estos tres años de gestión, y a raíz también que los años me han dado la razón correspondiente, tenemos nuevas cabezas, tenemos nuevo gerente de Seguridad Ciudadana, nuevo subgerente de Serenago, nuevo coordinador, inclusive en los Olivos tenemos nuevos comisarios, y me llena de mucha alegría, realmente. Hace dos meses o casi tres meses estamos liderando la lucha contra la delincuencia, pero realmente de la mano del comisario, más no de esta gestión realmente, porque déjame decirte que tenemos menos de 250 serenos en el sitio de los Olivos repartidos en tres horarios, o sea, menos de 80 serenos en el día cada ocho horas, y la mitad de esos serenos están realmente en el tema, en escritorio prácticamente, ¿no?, detrás de una computadora, y eso no nos sirve. Nosotros necesitamos serenos que estén afuera acompañando, o aunque sea trasladando a los policías, en este caso, porque ellos son el ente inmediato que puede actuar. El sereno tú sabes que solo es disuasivo, nada más, una persona de primera mano que pueda atender al vecino, pero realmente el sereno no hace mucho. La Municipalidad de los Olivos, y como mediante una carta que también solicita el alcalde en este caso, debería trabajar con el Ministerio del Interior, porque el Ministerio del Interior tiene la mano en este caso de trabajar directamente con los policías, y más aún, lo que siempre hemos pedido, la presencia del militar. En pandemia, cuando el militar estuvo en las calles, tú mismo habrás visto en muchos distritos cómo cambió la cosa, cómo la delincuencia bajó bastantemente. Yo creo realmente que el militar tiene que ser un gran apoyo al día de hoy de las municipalidades. Tenemos unos lugares que se llaman Las Par, unas casetas, donde ahí podría estar tranquilamente un militar y podría atender inmediatamente y ser ese verdadero medio disuasivo para la delincuencia. Esa es mi propuesta de gestión. Permítame, lo estoy entendiendo, entonces, si usted es electo alcalde, va a pedir el apoyo a Fuerzas Armadas para que estén presentes, vigilantes en el distrito, pero esto sería quizás una exclusividad de su jurisdicción. ¿Qué pasa si las Fuerzas Armadas, que no están preparadas para combatir la delincuencia, no le hacen caso al pedido que usted tiene? Bueno, no es que no hagan caso. Ellos están en la espera del llamado. Ya ha sucedido, como digo, nuevamente en pandemia. Ya han atendido al país en este caso, porque ellos justamente eso, ellos atienen al país realmente, y lo han hecho de manera exitosa en la pandemia, y yo creo que en este caso también lo va a seguir diciendo. Te comento algo muy importante. Al día de hoy, los mototaxistas organizados, que se llaman ahorita la Red Cooperantes, es una institución que se han creado a raíz de los mototaxistas formales. Están atendiendo al día de hoy a nivel nacional y apoyando al Ministerio del Interior. Te comento algo pequeñito nada más. En Los Olivos, en la zona norte de Los Olivos, la zona más olvidada realmente de esta gestión y de todas las gestiones realmente, la Red Cooperante puso a disposición tres motos, tres mototaxis, donde la parte superior lo destaparon. Y ahí arriba iban dos militares conducidos por un mototaxista. Han recorrido exitosamente durante toda una semana por la primera de Pro, así se llama la zona de Los Olivos, y realmente los aplausos que se escuchan de los vecinos. Las buenas vibras realmente, inclusive, acompañados al día de hoy con la comisaría de Pro, al comando, ¿no? Al lado del comisario, del comandante Valladares, han reducido, yo te diría, más del 30% de delincuencia. Así es que yo creo que es una forma efectiva de ahuyentar la delincuencia en el Instituto de Los Olivos y en cualquier distrito. A ver, ¿cuántas unidades de serenazgo existen en la actualidad? ¿Están operativas? ¿Cuántas camionetas? Según vemos, con la adquisición de las nueve o diez camionetas nuevas, tenemos veinticinco camionetas, no más en el Instituto de Los Olivos. Veinticinco, ¿cuántos deberían ser? ¿Cuál es lo óptimo? No, lo óptimo deben ser mínimo sesenta. Sesenta. Pero así es, claro, debemos tener sesenta camionetas, debemos tener ciento veinte motorizados y más de ciento veinte bicicletas también, a disposición de los serenos. Pero si no tenemos ni siquiera doscientos cincuenta serenos, solo tenemos doscientos cincuenta serenos, pues ¿para qué queremos tantos vehículos? Porque el alcalde lo que tiene que priorizar es la seguridad ciudadana. Ahora, bueno, usted explica, propone y presenta iniciativas, pero también mucho tiene que ver la recaudación del distrito, porque si yo le pregunto a Felipe Castillo, el anterior alcalde, Pedro Rosario, ¿por qué no tiene más camionetas, por qué no tiene más personal? Porque ellos van a responder, no, es que la recaudación no es la óptima como para poder contratar más personal. ¿Qué asegura que si Javier Zulquez, electo alcalde, pueda tener más serenos activos, más camionetas? Bueno, realmente a mí me da mucha tristeza realmente la respuesta de los actuales, de la anterior y a la actual alcalde. Los Olivos invierten más de 10 millones de soles en seguridad ciudadana y decir que tengo 10 millones de soles y no puedo invertir en mobiliario, no puedo invertir en camionetas, en motos, en bicicletas, pues realmente, como te digo nuevamente, ¿qué gestión estamos hablando? Por eso, desde el inicio te digo, en este caso, yo, mi trabajo es de gestionar. Si no tengo plata para gestionar la compra de vehículos y muebles, motocistas, pues voy y toco la puerta realmente y gestiono mediante la SUNAP, algún ministerio que sí nos puede dar los vehículos que necesitamos. Si tú te vas al aeropuerto por el Callao, vas a ver un montón de vehículos tirados, motos, bicicletas tiradas. ¿Por qué no gestionar? La palabra es gestionar, pero te comento algo también, el distrito de Los Olivos, los ciudadanos acá, el distrito de Los Olivos, los vecinos, son los mejores contribuyentes a nivel nacional. Pagan más del 85% de los olibenses, pagan sus tributos en las fechas correspondientes. Entonces, la tasa de morosidad es muy baja, por menor a muchos otros distritos. Lo que pasa acá, en este caso, es que por parte del gobierno nacional no recibimos un buen FONCOMUN. Somos el distrito que recibe el menor FONCOMUN a nivel nacional. Solo recibimos 8 millones para todo el año. Cuando hay otros distritos que reciben 45, 50, 70, hasta 120 millones de FONCOMUN. ¿Ves las diferencias que tenemos al día de hoy? Y eso también depende, como os digo, de la cabeza, que no ha sabido gestionar para que este FONCOMUN vaya creciendo y recibamos más dinero del Estado. Ahora, para cerrar el tema de seguridad ciudadana, usted es regidor desde 2019, es decir, usted ha visto el trabajo que ha desempeñado el actual candidato a la alcaldía de Lima, Danilo Urresti, por jefe serenazgo de los olivos. Usted tenía un problema con él, leí una información en el diario de comercio, creo, que hay un juicio por medio, una demanda que le ha interpuesto él a usted, usted a él. Bueno, realmente para mí fue un payaso, un payaso que pasó por el distrito de los olivos, porque realmente uno cuando viene a trabajar y a hacer gestión, lo hace como corresponde. El señor, el primer día que vino y visitó los olivos, lo hizo muy bien, no le quito ese mérito en este caso, fue a las seis de la mañana, puso todos los patrilleros de edición, todo el personal, vino todo el policía. Pero como la prensa le dijo, ¿y dónde están los ambulantes? ¿Y dónde está tu trabajo? Se sintió avergonzado. ¿Y qué hizo el siguiente día? Fue a las diez de la mañana, cuando había ambulantes, cuando había personas en la calle, niños, y fue con todo a amedrentar a los ambulantes. Es cierto, el ambulante tiene una necesidad, y no debería estar en la calle, debería ser ubicado. Pero como el señor necesitaba cámara, pues lo que hizo fue, tiene cámara, mediante la gestión y la economía del olivense. Yo le pregunto al día de hoy, los resultados que dieron de esa guerra que hubo con los ambulantes, nada, porque los ambulantes siguen en el mismo lugar de siempre, y el señor se fue, y bien gracias, y dejó peleado a los vecinos entre ellos. Eso es lo que fue la gestión del de Daniel Urres y a los olivos. ¿Cómo califica entonces? ¿Cuánto tiempo estuvo él en el cargo de jefe de seguridad? Me imagino que un promedio de seis meses aproximadamente, ¿no? Al día de hoy, muchos de sus sugerentes, sus jefatúes, esos investigados por colusión, por corrupción, en este caso, y muchos que tuvieron familiares dentro de la municipalidad trabajando. Esa fue la gestión de Daniel Urres, siendo sólido. ¿Cómo califica su gestión o su trabajo en una sola palabra? Bueno, trabada. Una gestión que ha sido trabada constantemente, pidiendo siempre solución. Como buen empresario, emprendedor, como son los vecinos olivenses, siempre buscamos las soluciones para hierro. Siempre estamos buscando el solucionar y trabajar de la mano en conjunto con los demás vecinos. Pero si la cabeza no sabe sesionar, no sabe escuchar, pues lamentablemente este distrito está como el día de hoy está. No ha avanzado nada. Desde la gestión pasada al día de hoy, podríamos decir que no se ha avanzado nada. Segundo problema que atender urgentemente los olivos si usted es electo alcalde. ¿Cuál sería, señor Zulca? Bueno, la salud. La salud es muy importante el día de hoy. El día de hoy tenemos un hospital municipal. Creo que es el único municipal en la zona de Lima Norte. Lamentablemente todo terciarizado. Mucho, si tú le preguntas a un joven menor a 25 años si sabe que es un hospital municipal, no lo sabe. Si preguntas a una persona 25 años para adelante, piensa que es una clínica. Y es cierto, este hospital municipal que fue realizado con los tributos de los vecinos olivenses, al día de hoy es una clínica. Porque todo está terciarizado. Inclusive, hace poco perdieron justamente un convenio que tenían con el salud. El poco trabajo que podía el salud dar directamente a los vecinos de Lima Norte se ha perdido. Lamentablemente por no tener atención. Y me da mucha pena, teniendo un alcalde que es doctor, no ha podido atender a sus vecinos olivenses en el tema de salud, que era lo más importante. Y creo que era el único que debía haber hecho, pero no lo hizo. El hospital municipal está cerca al óvalo, ¿no? El óvalo naranjal, ¿es así? Así es, en el óvalo naranjal, cruce con la Panamericana. Ahora, esta iniciativa yo recuerdo al entonces candidato Castillo, o primero o segundo gobierno, final del noventa, hablaba pues obviamente del hospital municipal y también de tener una universidad municipal. El edificio, ese era creo el plan original, el edificio que se impone, creo que está cerca del Cerro Lamilla, ¿es así? Cuéntame usted. Bueno, sí, mira, no podemos ya realmente retroceder al pasado. Tenemos edificaciones que no fueron usadas correctamente. Hospital municipal, Palacio de la Juventud, edificio cielo. Tenemos mucha infraestructura que no está usada correctamente. En una futura gestión municipal vamos a trabajar de la mano de los vecinos, que son grandes, buenos contribuyentes. Vamos a buscar la forma para darle justamente descuentos en sus arbitros, descuentos justamente a acceder a todos estos lugares que tenemos como el hospital municipal. El edificio cielo, en este caso, que debería ser un centro tecnológico, pues vamos a repotenciarlo. Podemos sacar convenios con la Universidad de Ingeniería para repotenciar este edificio que está abandonado. El Palacio de la Juventud, ni qué decirte, no es para los jóvenes. Ahí solo funcionan oficinas al día de hoy. Y de vez en cuando hacen un evento deportivo. Tenemos tantos buenos deportistas en el distrito de los Olivos que no sabemos gestionar, no darle cabida y más aún, no sacar a estos deportistas afuera. Grandes semilleros que podrían ser, pues no, nuestros futuros seleccionados. Realmente el distrito de los Olivos es un distrito de peloteros y más que todo, gente que le gusta el deporte, le encanta el deporte, pero lamentablemente no hay gestión al día de hoy. Hubo un momento en que el vecino de los Olivos se sentía orgulloso de la gestión del alcalde Felipe Castillo, más aún porque los parques, por ejemplo, tenía riego tecnificado. Algo novedoso para Lima Norte y digamos que era la estrellita de toda esta parte de la capital, el distrito. ¿Qué pasa? ¿Qué propone distinto Javier Zulca respecto? Áreas verdes. Mira, te comento. Muchas veces la gente me dice que proponen. Yo no estoy proponiendo. Yo estoy trabajando desde el día de hoy. El distrito de los Olivos, todo su borde está olvidado. Muchas veces le echamos la culpa, no, la avenida es de Lima, la avenida es de tal distrito, del otro distrito, no me compete. Pero señores, si seguimos así, la basura se sigue llenando, los desmontes y esas áreas verdes ya no son áreas verdes, son tierra de nadie realmente. Al día de hoy, con los vecinos olivenses, estamos recuperando tramo por tramo, limpiando, reordenando. Y si es cierto, existe riego tecnificado. Lamentablemente en este caso, la gestión no se da el abasto y no le da la importancia a embellecer su perímetro. Estamos trabajando con cada vecino de cada perímetro, de cada organización, para recuperarlo. Gracias justamente también a jóvenes voluntarios, también. Esa es la forma de trabajar. Con el voluntariado. Muchos dicen, no, no podemos tener practicantes porque al practicante se le va a tener que pagar. Está bien, pero existen muchos jóvenes voluntariados que quieren trabajar y salir adelante. Te comento, el distrito de los Olivos también, el 90% de los jóvenes son profesionales o están terminando una carrera profesional antes de los 25 años. Y ellos lo único que piden y buscan es una oportunidad para poder desarrollarse. Tened en cuenta que cuando uno va a buscar un trabajo te dicen, ya tienes experiencia, ¿qué experiencia has realizado? Eso es lo que tiene que dar una municipalidad. Dar justamente, abrirle las puertas para darle esta experiencia mediante el voluntariado. Y eso es lo que estamos haciendo al día de hoy, trabajando con los jóvenes profesionales. Felipe Castillo, el hijo del actual alcalde, va a ser su rival este próximo 2 de octubre. ¿Cree usted que su mejor tarjeta de presentación de campaña en la gestión de su padre? Bueno, acá no dicen Felipe Castillo, acá dicen solo el hijo del alcalde realmente, ¿no? Es una persona que llegó al Congreso y le preguntaban todo el mundo, ¿qué hizo por su distrito de los Olivos durante el año que estuvo en la gestión como congresista? Aparte de solo cobrar por instalación, nada más. El amigo vive en los Olivos. ¿Para qué necesitaba cobrar por instalación? Él no viene de provincia. Es lo único que hizo, creo, por él, nada más. ¿Por los Olivos? Nada. ¿Cuál es la situación de su partido, el Demócrata Verde, al cual usted es precandidato? ¿Qué le informa el presidente de su partido, la señora Flor de María Hurtado? ¿Pasan o no pasan? ¿Participan o no participan? ¿Va a tener inscripción vigente su agrupación? Bueno, yo creo que tenemos muy grandes, muy buenos candidatos a nivel nacional. Mucha gente muy importante y reconocida por su trayectoria. El día de hoy el Partido Demócrata Verde tiene mañana una audiencia pública, en este caso virtual, a la una de la tarde, donde una vez vamos a definir nuestra participación. Nuestra participación tiene que ser sí o sí, porque el partido ha cumplido con cada documento que le han solicitado. Inclusive, ha levantado cada tacha que se le ha presentado en los momentos correspondientes. Y yo creo que sería justo que el Partido Demócrata Verde pueda participar en estas elecciones. Como dice mucha gente en la calle, ya es momento que un partido nuevo y que personas nuevas puedan entrar, pero eso sí, con experiencia de gestión y con las ganas de gestionar, a liderar estos distritos que hoy necesitan realmente con gente que tiene la capacidad y las ganas de trabajar. No es solo ir a sentarse a un señor municipal, sino es trabajar día a día por sacar en nombre, en alto, un distrito. Eso es lo importante. Muy bien, regidor Javier Zulca. Le agradecemos estos minutos que ha conversado con nosotros. Esperamos tenerlo pronto aquí de manera presencial en el programa. Hemos escuchado parte de sus propuestas. Aún falta casi 100 días para las elecciones. Muy amable por conversar con nosotros. Muy gentil. Hasta aquí una edición más de Propuesta Vecinal, un programa que defiende los intereses vecinales. Participe usted también. Comuníquese al WhatsApp 995-217-417. Propuesta Vecinal. Propuesta Vecinal.